Nacho Redondo y la nadadora Paula Taberné han organizado un nuevo reto en beneficio de la Fundación Nipace, denominado Zancadas por Nipace, con él pretenden visibilizar la acción de la Fundación y tener un recuerdo muy especial para las familias y niños ucranianos. Zancadas por Nipace consiste en unir Molina de Aragón con Trillo. El objetivo es visibilizar la acción de Nipace para los niños con parálisis cerebral y sus familias. Queremos dar a conocer lo que hacen y también el día a día de las mismas. En este caso queremos poner también el foco en los niños ucranianos, en las familias ucranianas que se desplazan también largas distancias sin saber ni dónde ni cuándo van a llegar. El reto que vamos a realizar es una locura. Vamos a combinar tramos corriendo y tramos caminando, por carretera y por senderos, recorriendo una distancia total de 100 kilómetros entre Molina de Aragón y Trillo, pasando incluso una noche entera corriendo y caminando. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que hagas un bizul a este número que aparece aquí, 02483.